Música 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 Oigan, estamos aquí, Snartolando Y tengo mi cover de celular waterproof Así que miren esto Música 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 Miren ese muchacho Mi amor, ¿qué son estos huecos hasta acá? ¿Qué pasó? Estás saliendo de nuevo a la calle, bebé Ah, bueno, dale Si la puso es así, yo también voy Oigan, les cuento que vamos a un restaurante Que se llama Lorencillos Y lo tradicional ahí es que tú puedes escoger Tu propia langosta Aquí escoges la langosta Y después te la pesan Y después te dicen cuánto cuesta según tu peso Y la preparas a tu gusto Uy, no sé cuál voy a escoger A ver, a ver Guau Y esos picos, si se cierran, lastiman la mano Ah ¿Esa como de cuánto pesa? Como de un kilo más o menos ¿Esa es como de un kilo? A la termidor y a la más pequeña Gracias Igualmente a la termidor y a la plancha ¿Qué tal está, mi amor? Muy bueno Oigan, en la nada estabas comiendo Y pasó un lagarto Este restaurante empezó a ir Y mira que estaba pasando un lagarto aquí al ladito Yo como buena gordita Seguí comiendo, ¿verdad? Pero a ver que todo el mundo se paraba para ir a ver el lagarto Yo tuve que asomarme también Mi amor, ¿por dónde pasó el lagarto? Por allá O sea, ya déjanos cenar pues Manuel Grabando a Juancho Que dice que es de control remoto Estaba tan bueno Que me lo comí muy rápido Se me olvidó grabar Estos lujos no nos los damos siempre Esto es una vez en un millón Ahora vamos al súper a comprar cereal Y comer todo el viaje cereal Mentira, nuestro hotel es todo incluido Así que nos salvamos Oigan, este es un barque que tiene como actividades un poco más extremas Estamos dentro de una cueva Tenemos que pasar por aquí De verdad, piensan que voy a una tirolesa Hasta que me caiga Pero no hay nada Bueno, hasta el momento So far so good Este ha sido mi parque favorito Explore Es ideal para aquellas personas que les gustan los deportes extremos Y como el 90% del parque es subterráneo También es ideal para aquellas personas que no les gusta quemarse el sol Eso sí Si eres claustrofóbico por el tema de las cavernas This is not the place Ahora vamos a hacer lo que se llama anfibios Que son como unos carritos que te llevan por todas partes Ok, la hazaña que vamos a hacer es sumamente peligrosa Vamos a atravesar sobre un puente Y las llantas, cuidado Manuel, te metes en la vaina en el hueco Hazte para allá Ana, muy bien Estás haciendo gracia, Manuel Para acá Manuel, para la izquierda Para la izquierda, bebé, para allá Típica mamá que va en un carro con el hijo que está aprendiendo a manejar Manuel, ponte el cinturón Manuel, con precaución, gira Pon la intermitente Baja el alto Manuel, baja la velocidad Esta es una zona de 20 Típica mamá Cuidado, cuidado, cuidado Oigan, esta vez este se llama amacuatiza Te tienes que agarrar tu amaca Entonces es como una tirolesa pero con amaca No se puede ir grabando, ¿verdad? Sí, sí La mano que no estoy usando Aquí Adelante, que te diviertes Wow, es increíble Está demasiado rápido Vamos a ir aquí, oye No se puede ir grabando, ¿verdad? No se puede ir grabando, ¿verdad?